Apenas me aparezca aquí en el Facebook, arrancamos. Ajá, aquí estamos ya. Perfecto. ¡Hola, hola! Bienvenidos al ABC de una vida plena. Abundancia, bienestar y conciencia. Ese es el camino hacia la plenitud y la felicidad. Y como todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí estoy, Lenin Wilhelm, acompañándolos en esta travesía hacia ese deseo que tenemos todos los humanos de felicidad. ¿Desde dónde? Desde crear abundancia, tanto interna como externa, generar bienestar, bienestar emocional, bienestar físico y una conciencia, conciencia de que vivimos interrelacionados y que el mejor camino para la felicidad es estar bien con nosotros y con el mundo. Y recuerda, carpe diem cuan mínimo credula postero, lo dijo Horacio. Aprovecha el día, disfruta el día. No te creas ese cuento de que mañana, pasado, algún otro día va a ser mejor. Porque lo único que tienes en la mano es este día, el momento presente. Y con eso podemos hacer muchísimo. Así que a reírse, a disfrutar de cada momento, por insignificante que parezca, por tonto que parezca. Aunque las cosas sean repetidas, hay que disfrutárselas, porque eso es lo que tenemos en nuestra mano. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de empresas. Tenemos una invitada muy especial y muy querida por mí, Fanny Emilia Batista. ¿Cómo estás, Fanny? Hola, feliz día. Muy bien, todo muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Avanzando en este proceso. Sí, señor. A ver, ¿quién es Fanny? Fanny es primero técnico superior universitario en administración de personal, egresada del Colegio Universitario Francisco de Miranda, creo, ¿no? Gracias. En Caracas, Venezuela. Después se formó en mi alma mater también como licenciada en administración de personal en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, de donde yo también soy egresado. También en administración, pero en el área de sistemas. Después desarrolló su carrera hacia toda una cantidad de herramientas para ayudar a las personas. Por ejemplo, es coach profesional, estudió esto en México, es especialista en psicología positiva, egresada de la Universidad Metropolitana también en Venezuela, tiene una formación en psiconeurolingüística, y además de eso está formada como practitioner en programación neurolingüística en el Instituto Venezolano de PNL, el mejor instituto del mundo. Ciertamente, uno de los mejores institutos que he podido asistir en procesos de formación, porque no es solo el conocimiento, sino la práctica, lo que realmente enseña a uno a entender estos procesos. Gracias, gracias, cariño. Fanny, además de esto, ella empezó muy, 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 muy pobrecita, porque tiene más de 30 años en el área de personal, en el área de recursos humanos, una gran carrera en Matfre, donde nos conocimos en Venezuela, Matfre es uno de nuestros clientes, no solamente en Venezuela, sino ya en otros países. Y después, que emigró a México, a Costa Rica, ha hecho trabajos en otras empresas, así que tiene una experiencia no solamente nacional, sino transnacional e internacional. Bien, y Fanny viene hoy a conversarnos un tema muy interesante. Esta pandemia, esta cosa que nos cambió de un día para otro, en marzo nuestra habitualidad, nos cambió la manera como nos relacionamos en la casa, la manera como nos educamos, la manera como los niños se están educando, hasta las relaciones de pareja, las relaciones con los amigos, también están cambiando las empresas. Entonces, conversaba con Fanny sobre este nuevo mundo en el que estamos viviendo, donde nos tenemos que adaptar a lo que está pasando, ha generado nuevas empresas. Entonces, Fanny, me gustó mucho tu propuesta, la conversación que tuvimos, y cuéntanos un poco cómo ves tú esta situación de las empresas antes y post-COVID-19, en estas cortas semanas, porque ha sido muy rápido, ¿cómo se han transformado las empresas? Bueno, realmente creo que no estamos en un corte, un antes y un después. Efectivamente, en este momento estamos viviendo la mirada hacia dónde vamos y lo que teníamos. O sea, estamos en ese medio donde no soltamos lo que teníamos, pero tampoco tenemos a la mano hacia dónde vamos. Eso genera un análisis importante para las organizaciones, y, si podemos decirlo de alguna forma, estamos ahorita en el meollo de la crisis. Y estas crisis, estas crisis que generan, viéndolo desde el bienestar, nos da la oportunidad de mirar dónde estamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y si vamos a lo más profundo, terminamos viendo quiénes somos. ¿Para qué estamos hechos? ¿Cómo nos hicimos? También nos permite mirar qué queremos y cómo lo queremos adelante, ¿no? Cómo queremos el futuro. Y la misma mirada individual que tenemos cada uno de esta situación, la tienen las empresas. Un poco más grande, una crisis posiblemente la pudieran ver un poco más severa, porque esto fue tan impactante, tan rápido, tan atropellador, que las organizaciones normalmente en este momento ves solo números en rojo, solo pérdidas, ¿no? Es realmente lo que se ve. Aún así, los empresarios han tratado de acomodar, de ajustar todo este proceso con el mayor bienestar posible para la organización y para sus trabajadores. Desde siempre las organizaciones han visto o se han medido por resultados. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto más puedo ganar? ¿Dónde estoy parado? ¿Quién es mi competidor? ¿Cuántos de mis competidores van delante? ¿Cuántos van atrás? ¿Qué están haciendo los competidores? Este coronavirus simplemente nos cambió de acera. Nos pasó al otro lado y nos dijo, hey, vamos a mirar dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y especialmente, ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿Sí? Con la gente que está aquí con nosotros. En muchos de los casos, por temas económicos, las organizaciones han tenido que despedir sus trabajadores, pues es un tema de productividad. Las organizaciones un poco más grandes han tenido la oportunidad de conservar medianamente sus trabajadores y otras muchas las han mantenido en las mismas condiciones, ¿no? Que esperamos que éstas sean más adelante. Pero para poder ser más adelante, más organizaciones que mantengan a sus trabajadores con el bienestar con que venían trabajando, hay que prepararse. Si hay una cosa para la cual no estamos preparados las personas y menos las organizaciones, es para los cambios bruscos. Y esto nos dijo, un viernes hay que guardarse y el lunes todo el mundo estaba guardado. Y entonces las organizaciones dijeron, ajá, ¿y cómo hago para seguir produciendo? Porque para yo pagar el salario necesito tener algún tipo de ingreso, cosa que es natural en los procesos económicos. Entonces hay que balancear, ¿sí? En este momento revisar cómo mejorar los procesos, cómo mejorar la tecnología, que al final es quien nos va a dar la base para poder cambiar formas. Y cómo instaurar en las personas estas ideas, estos compromisos, estas nuevas formas de trabajar para poder continuar en las organizaciones. Y que las organizaciones nos sigan dando el bienestar que hasta ahora han generado. Unas con mayor éxito, unas con menor éxito, pero al final tener un trabajo en una organización, crear una organización, siempre es bienestar para uno y para muchos. ¿Qué pienso yo debemos mirar? La organización adentro y la organización afuera. Porque la organización adentro es cómo funciono, para qué funciono, para dónde voy y el cómo, qué recursos tengo. y cómo alcanzar todas esas metas que se establezcan con una optimización de recursos. Pero ahora hay que mirar también afuera y el afuera es la gente. ¿Sí? Porque las personas son personas dentro y fuera de la organización. Y por unos maestros de vida que yo tuve geniales que me dijeron hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Las personas deben ahora organizarse de forma distinta. Y cuando digo esto de forma distinta es un cambio en la forma de ver la vida, en la forma de ver el trabajo, en la forma de trabajar. Estaba revisando con algunos amigos empresarios que de esta crisis han realizado con sus trabajadores cómo les gustaría trabajar de ahora en adelante. Y la mayoría piensa que de una forma mixta sería bueno. ¿Sí? Una forma mixta es que puedan tener la oportunidad de estar en su casa un rato, pero también de ir a la oficina. ¿Sí? Porque el quedarse los cinco días o los siete días en su casa puede ser crítico. ¿Sí? Pero también el estar todos los días ocho horas en la oficina o tal vez más también es crítico y hay que conseguir el balance. Para ello, las organizaciones deben cambiar, cambiar la forma de asignar los trabajos. Y si atrás veníamos pensando que el trabajo por objetivos es una buena forma, creo que ahora hay que apurarse, hay que acelerar este proceso para darle la oportunidad a la gente de tener el trabajo, hacer el trabajo desde su casa, alcanzar los objetivos y tener la oportunidad de vivir, de compartir en su casa como mejor les parezca. ¿Sí? Una pregunta. Este enfoque que estoy tomando anota porque me parece muy interesante todo lo que estás diciendo primero sobre el tema del enfoque hacia los procesos, las tecnologías y el mindset de la gente y esa mirada hacia adentro y esa mirada hacia afuera. Quiero retomar. Pero hay un tema que creo que es sumamente importante y me gustaría compartir tu visión al respecto. La importancia del liderazgo en este momento. ¿Qué tan importante es tener un líder claro en todo esto que tú estás diciendo? Porque, a ver, en muchas empresas hemos visto gente que el líder se volvió loco el día. Por ejemplo, aquí empezamos con la cuarentena, bueno, ya vamos como a la noventena. más o menos, por ahí empezó la cosa y empezamos a ver gente que literalmente se desestructuró y emocionalmente se desestructuraron y si tú tienes un líder que está desestructurado ya y se ponen histéricos, vamos a decirlo de esta manera, eso va a impactar la empresa. ¿Cómo tú ves eso del liderazgo en este momento? ¿Qué tan relevante es? Bueno, el liderazgo siempre ha sido importante. Siempre, desde siempre creo que ha sido una de las claves de que las organizaciones puedan alcanzar todos sus objetivos con éxito. pero en este momento creo que lo que hay es que cambiar algunas formas del liderazgo. A ver. ¿Sí? Un líder siempre tiene que ser, tiene que estar claro a dónde va, el cómo, el cómo va, en el seguimiento para ver dónde nos estamos debiando y hacer los ajustes que sean necesarios. la flexibilidad para entender que no todos somos iguales y podemos hacer las cosas diferentes y alcanzar el mismo objetivo. ¿Sí? ¿Cómo integrar a la gente a ese objetivo y cómo integrarlo como equipo? Ahora, esas competencias siguen vigentes. ¿No? Los líderes deben seguir estando muy claros, ser muy críticos, ser muy flexibles, pero ahora debemos agregar el tema de la comunicación a distancia. ¿Sí? ¿Cómo formar los equipos de trabajo aunque no estén presentes? ¿Cómo alcanzar objetivos aunque no estemos juntos? ¿Cómo asignar tareas sin, sin, sin entregar, sin tener un entregable físico? ¿Sí? Mirar, ¿cómo, cómo mirar, cómo mirar a la distancia la información? En estos días tuve una experiencia importante con una organización que estuvimos revisando sus objetivos y el joven que llevaba el proyecto, la verdad que era un chico muy ordenado, ¿no? Muy estructurado. Él asignó a su equipo, un equipo pequeño, asignó a su equipo, las metas que ya estaban establecidas desde antes de este proceso y dijo, un día abrió su pantalla, convocó a la reunión y dijo, mira, aquí tenemos que seguir porque eso lo tenemos que alcanzar igual a esta fecha, esta fecha, esta fecha, esta fecha. díganme qué necesitan para hacerlo ahora que no estamos juntos. Y entonces invitó a la gente en este momento a aportar ideas para alcanzar su objetivo. Dos, tres semanas después que estuvimos viendo el proceso, los objetivos fueron alcanzados. Cada trabajador logró hacer la tarea a la cual estaba asignada, lograron alcanzar la meta que se había establecido para el periodo de acuerdo a los lineamientos de la situación anterior. ¿Qué revisamos en este chico? Una comunicación fluida, un seguimiento estrecho de los procesos, el acompañamiento a sus trabajadores en cuanto a la fluidez de sus tareas, ¿dónde? ¿dónde revisar? ¿dónde ver? ¿ver resultados? ¿hacer los análisis a tiempo y comunicar? Los mantenía absolutamente informados de cómo iban avanzando y quién no avanzaba dónde estaba su coyuntura para poder revisar y otros colaborar. De hecho, había una chica que no sabía manejar un tema informático y buscaron una herramienta. ¿Ten Weaver? Buscaron la herramienta como el que sí sabía, que se pudo conectar desde su casa con la computadora y enseñarle cómo hacer la tarea. Entonces, los líderes tienen que tener más cercanía con la gente, más conocimiento de las competencias de su gente y darle más apoyo para que la gente no sienta que aunque está lejos, que aunque no están presentes físicamente en un espacio todos juntos, igual tiene la compañía o el acompañamiento de sus supervisores. Y por supuesto, lineamientos absolutamente claros. no podemos tener una idea para la mañana y cambiarla para la tarde sin una previa comunicación. ¿Y un manejo emocional? Bueno, eso es cierto porque una de las cosas que este muchacho tiene es que ciertamente es muy equilibrado, de verdad, extremo. normalmente decimos que las mujeres tenemos menos control emocional. Sin embargo, en esta crisis se ha demostrado que todos, todos, con un poco de ayuda y de apoyo podemos avanzar perfectamente en los temas laborales. Pero muy bien. ¿Qué es que es importante? Este coronavirus nos dio un empujón hacia adelante, pero para lo que estábamos pensando, si era posible o no era posible trabajar desde casa, revisar o no procesos, el coronavirus nos dijo, pero mi hijo, avance, avance y avance rápidamente, usted no va a avanzar un kilómetro, tiene que avanzar por lo menos 10. Y entonces nos lanzó lejos con este proceso y creo que es el impulso que necesitamos para seguir. Entonces, hay que aprovechar, hay que aprovechar este momento para continuar adelante y no volver, y no volver a muchos procesos que pudieran aminorar el bienestar de la gente. Total. Fíjate que hay un tema interesante, ¿no? Que nos obliga a definitivamente abandonar el tema, que hay liderazgo que no era liderazgo, sino el concepto de supervisores detrás de la gente viendo qué es lo que están haciendo. Porque ahora tú no puedes ver a la gente, pues, cada quien está en su casa. Tú no puedes medir el rendimiento de una persona porque estás viendo qué está haciendo o qué está haciendo como qué está haciendo. Si no tiene que ser por resultado, entonces, si tú no tienes claro lo que tú estás diciendo, objetivos y lineamientos bien claros, muy definidos, además con mediciones exactas de lo que yo necesito de ti y lo que tú tienes que entregarme es muy complicado hacer un video. Ya, ayer hablaba, ayer hablaba de ese tema, la carga emocional que tienen ahorita los trabajadores en general, este, por demostrar que están trabajando aunque están en su casa. Pero entonces es una carga emocional que los ha desgastado sobremanera porque, entonces, el jefe escribe, ¿verdad? Porque de repente pensó, mira, hicimos la cobranza y entonces él pregunta, ¿se cobró el recibo? Bueno, y una pregunta para que en algún momento le conteste que a quien le corresponda. Y bueno, se generan grandes correos, grandes explicaciones, grandes llamadas instantáneas porque el otro que a quien le correspondiera la respuesta, la carga emocional por responder a tiempo para que el jefe vea que está trabajando es tan grande que la gente se está enfermando. Que se está enfermando porque la emoción lo está arrastrando a una condición de poco bienestar. porque tengo que demostrar tengo que demostrar que estoy trabajando. Exacto. Antes tenía que, antes que solamente con que me vieran sentado en la computadora y haciendo cosas, mira, ya está trabajando. jugando cartas. ¿Cómo yo muestro eso? Sí, exacto. ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo lo muestra? Creo que te comentabas hace días las enseñanzas que me ha dado mi hijo en estos últimos tiempos. Cuando yo me acepto y le pregunto que estás trabajando, que estás haciendo, que estás viendo, entonces lo veo de lo más relajado, pero cuando oigo las conversaciones de su jefe, de lo feliz que estaba por lo cumplido que es, a mí eso me causaba un choque conceptual que yo decía, pero es que yo veo que no está haciendo nada. O sea, yo lo veo desocupado. Y entonces me preocupaba la visión de la empresa con respecto a sus resultados. Y cuando oigo, cuando oigo, eran todos muy buenos. Y yo decía, pero ¿cuándo hace eso? Pero ¿cuándo lo hace? Yo veo que no hace nada. Bueno, fíjate. Entonces, pero es este choque de nuestra formación con la formación de las nuevas generaciones. Vamos a hablar de eso ahorita, Fanny. Vamos a saludar a la gente que está conectada. Tenemos por aquí a Marbelis García. Hola, Marbelis. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Silene. Bueno, buenas tardes porque estás en Venezuela y por ahí es de tarde. Delis. Hola, Zayda. ¿Cómo estás, Zayda? Bienvenida. Por aquí tenemos a Kelvin Noriega. Saludos, Kelvin. ¿A quién más tenemos por aquí? Tenemos a Grumelia que está en Ecuador. ¿Cómo estás, Grumelia? Buenas tardes, creo allá también. Sergio Gómez. Ah, ya estamos por acá. Sergio está aquí en Costa Rica también. A ver, tenemos a Primavera Galíndez que está por allá por España. Mira, aquí estamos internacionales. Mira, Marta de Lucía que está. Sí, gracias, Marta. El mejor instituto del mundo. Está en Panamá. A ver, Manau Lustari que está en Venezuela en la victoria. Hola, es Carlos Reyes. Estoy emocionado. ¿Ah, qué bueno, Carlos? Bienvenido. Qué chévere que estás emocionado. Excelente. Silene es un factor muy importante la más obrera que en muchos casos pesan para Asie de Silene. A ver, por aquí tenemos a mi madre, mi fan número uno. Bienvenida, querido, el abrazo. Buenos días, hijo. Besote, mi amor. Kike Elvin, otra vez. Ah, mira, está conectado mi papá también. Un abrazo. Vamos a ver qué dice Brumelia. La situación del distanciamiento ha puesto en evidencia que tanto antes como ahora es imprescindible una clara definición de objetivos, confianza y no responsabilidad y compromiso laboral más allá de la presencia física. Así es, así es. Gracias, Brumelia, por ese comentario. La confianza es importante. Ah, mira, por aquí también tienes una fan, abuela fan y bella. Ah, qué bella, hija. A ver, Somar, un saludo, Somar desde Venezuela. Aquí tenemos a Erling Núñez Casorla. Bienvenido, Erling. Buenísimo. Marlene dice que estamos acostumbrados a que nos persigan. Así es, bueno, es que tenemos ese paradigma. Sí, sí, literalmente. Sí, 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 fíjate que tú asomaste un tema muy interesante, Fanny, que es que nosotros desde nuestra formación y de la manera como venimos viendo el liderazgo, que no era tal, que no una, más una supervisión, y de hecho cuesta mucho hacer entender a los gerentes, a los líderes, que para ser líderes no necesitas correr detrás de las personas, sino darle un objetivo y que ahora tú lo ves, por ejemplo, con tu hijo que está logrando cosas y tú no lo ves haciendo, ¿no? Dice, pero cuando lo logra y es que para ellos hay un paradigma distinto. Me pasa, por ejemplo, ahorita tengo un programa que, por cierto, muchos de los que están conectados son participantes del programa Inspiradores Online. Gracias muchachos por estar. que sobre todo los más jóvenes, fíjate que interesante, la gente de mayor edad, que tengo bastantes en ese grupo, participa mucho, ¿no? Y hace la tarea, y escribe la tarea, y eso, estamos demostrando que estamos participando, y eso para mí es buenísimo porque yo vengo en eso, y los que menos participan, o los que menos dicen, son los muchachos, los más jóvenes. Todo lo ha porcentado. Ajá, lo que no quiere decir que no están trabajando, porque además cuando tienen preguntas, y cuando por fin, por fin participan, tú dices, o están entendiendo, ¿sabes? Están en línea. ¿Cómo ves estas nuevas generaciones? ¿Qué pautas nos están marcando en esta nueva manera de hacer empresas? ¿Y qué debemos aprovechar los más viejitos, los más, bueno, los más usados, los más experimentados, de estas nuevas generaciones? Oye, es absolutamente relevante, porque nosotros, que venimos, hace algunas entrevistas atrás, alguien que entrevistaste, no recuerdo su nombre, dijo algo muy importante, las nuevas generaciones tienen estructuras distintas, ¿no? Ellos hacen las cosas, pero más adelante van a tener que asentarse, ¿no? Porque en este momento lo más importante es avanzar rápidamente, es hacerlo nuevo, es hacerlo distinto, es hacer algo más emocionante en cada oportunidad. A nosotros nos enseñaron que mejor usted primero se organiza, usted se graduó a la universidad, consigue un trabajo, se compra una casa, se compra un carro, se casa y tiene hijos, ¿no? Para nosotros lograr el éxito, tenemos que haber hecho esta cadena en este orden, en este orden, ¿no? Y si no tenemos esto, la inestabilidad que conseguimos para las cosas es grande, es grande, es grande, ¿no? Sentimos que vamos como mal, como que no hemos logrado las cosas, ya tengo 30, ya tengo 40, ya tengo 50, mira, ya estoy en la tercera edad y todavía no he logrado las cosas. Y al final sí hemos logrado muchísimas cosas, muchísimas. Estos chicos hoy no necesitan esa estructura, al final ellos van a tener todo esto, lo van a tener en el orden que mejor les convenga, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos chocar en cuanto al proceso para hacer las cosas, para alcanzar. Cuando yo te decía, yo veo que él no hace nada, yo veo que está ahí todo el día desocupado, él me dice, hoy en día me dicen el chiste del coronavirus, mamá, hoy estoy salvando el mundo, porque estoy acá, ¿sí? No estoy haciendo esto, estoy salvando el mundo. Y es cierto, porque ahí está aprendiendo, ahí está haciendo, ahí está avanzando, aunque no es de la forma que a nosotros nos parece que es adecuada, pero sí lo está haciendo. Lo que tú decías, poco participa, pero está haciendo, está haciendo las asignaciones, las está aprendiendo, lo demás es que él está siendo muy feliz, haciendo lo que está haciendo. Lo que hay que aprender, creo yo, nos toca una de las lecciones, es aprender a ver eso. Antes teníamos unas variables para poder determinar eso y poder leer eso, ahora no las tenemos, no quiere decir que no exista, ahora lo que tenemos es que saber leer eso. Es interpretar, interpretar el cómo, porque es lo que te decía, la organización tiene que establecer la meta y los objetivos para alcanzar, ¿no? Y nos dice el cómo, el cómo hacer, ¿verdad? Ahora nosotros le decimos hasta dónde queremos llegar y ellos nos van a decir el cómo. Ellos nos van a decir el cómo. Y te aseguro que van a llegar, van a llegar y van a llegar muy bien. Entonces, ahí es donde las organizaciones tienen que comenzar a redefinir muchas cosas. ¿Sí? En este momento pienso yo que las gerencias de recursos humanos, las personas que trabajan en recursos humanos, tienen que tener una habilidad mucho más allá del conocimiento técnico, del proceso de reclutamiento y selección, de la administración, de la nómina, de formación. Hay que tener una sensibilidad mayor para ver, para escuchar a la gente, para entender y para acompañar a la organización en los procesos de cambio acelerado. ¿Sí? Porque eso es lo que tenemos en este momento. Ya no podemos tener patrones estrictos, patrones rígidos con respecto a beneficios, a compensación, a horarios de trabajo, a estructura o a forma. Lo que tenemos que tener es un modelo bastante flexible y muy claro. ¿De qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? Y los tiempos. Mira, esto tiene que estar listo el 25 en estas condiciones. Usted ve cómo llega de aquí a allá, el 25 en estas condiciones, lo que también tiene que entregar es tal cosa. Con respecto a esto, usted va a tener esta compensación o estos beneficios. Entonces, ahí también hay que empezar a mirar, porque los beneficios normalmente los pensamos en términos de salario o de dinero. Y tendríamos que entonces empezar a mirar qué quieren estos jóvenes, porque ciertamente para ellos el dinero, el efectivo es importante. Sin embargo, quieren también espacios. Los espacios no se pagan. Y es una de las ventajas que nos daría esto de trabajar por objetivo, porque yo le diría, mire, yo necesito que usted cree 150 expedientes antes del 25. Ya el verá si duerme o no duerme, y lo hace en dos días, en tres días, o en los cinco o los siete días que le estoy dando para ese proceso. Lo importante es que en calidad haya logrado los objetivos. El tiempo se haya logrado y el entregable que le haya solicitado sea como se lo estoy pidiendo. En ese medio, si dura un día, dos días o siete días, es un proceso individual. que debemos tener revisado como organización, revisar, porque no le voy a asignar la tarea, una tarea a alguna persona, sin saber la medida que requiere para hacer la tarea, o lo mínimo necesario. Pero hay que darle esa oportunidad a la gente, y compensar con respecto a lo que se está exigiendo a las personas. Hoy en día los chicos no quieren ir a la oficina, no quieren estar ocho horas, o diez horas, o más, como lo hacíamos nosotros, que nos parece absolutamente normal. Como tú decías hace retico, que a veces la gente terminaba temprano, pero al jefe no le gustaba que saliera antes de las cinco, porque si saliera antes de las cinco de la tarde, era un indicio de que era un mal trabajador, y había que quedarse hasta las siete. Así es. Entonces, prendían el computador, y ahí mirando el computador, viendo el reloj que fuese en las siete para poder seguir. Sí, ese criterio de que si te fuiste a la hora, que además te tocaba irte, porque es tu horario de trabajo, no estás tan comprometido con la organización. O sea, yo vi muchas veces eso. O sea, la gente, esto se llama, pero a lo mejor estás criticando a alguien, que realmente es eficiente, que hizo todo lo que tenía que hacer dentro del horario, y el que se está quedando hasta las siete, ocho, o está apantallando, o no es una persona eficiente, que no le da tiempo por todas las tonterías que hace durante el día, se toma 20 tazas de café, va 200 veces al baño, o tienes un grave problema en la definición del trabajo que estás asignándole a esa persona. Ajá, es a ti. Pero definitivamente ahí hay un mal síntoma, el quedarse después de la hora. ¿Qué pasa con lo que tú estás diciendo de los jóvenes de los milenials? Que el milenial no quiere hacer eso, porque el milenial quiere terminar su actividad y desarrollarse en otras cosas. Además que a los milenials le damos un sentido muy fuerte en las organizaciones, al tema de la ecología, al tema de construir cosas, al tema de la misión y la misión más allá de ganarse la quincena, ¿no? ¿Qué hace esta empresa por la sociedad? Y el tiempo propio, y el tiempo propio para su construcción personal. Sí, eso es. Eso es importante y creo que es algo que hay que rescatar, porque es una de las cosas que como organizaciones tradicionales nunca hemos considerado. Siempre hemos pensado que las personas tienen que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo para ganar muchísimo dinero. Y si no, no vale la pena. Si no lo hiciste con mucho esfuerzo, no vale la pena. Con sufrimiento. Si no hay sufrimiento, no es exitoso, no es valioso. Cosa que hoy en día no es cierta. No es cierta. Ya no le prestan tanta atención. Fanny, ya que estamos cerrando, hay un tema, me encanta lo que hemos conversado, hemos visto el liderazgo, hemos visto las nuevas tecnologías, hemos visto una mirada hacia adentro y hacia afuera de la persona, del trabajador. Chévere este tema sobre los jóvenes, el aporte de los jóvenes, estas nuevas generaciones a esto. Hay una mirada que me gustaría hacer antes de cerrar y es la mirada al cliente. Porque finalmente en las organizaciones el cliente es la razón de ser final de todo esto. ¿Crees tú que esta transformación o esta aceleración, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, este hito que nos ha acelerado ha cambiado al cliente como tal? También, también porque hay un sentido de cuido, del cuido personal. Entonces, las personas también tienen algún interés en tener cosas más fáciles y más rápido, menos complicadas. Hoy un ejemplo importante ahorita, en los bancos, por lo menos acá, cuando uno va a algunos bancos, el sistema tradicional, mucha gente, mucho tiempo de espera, no importa que tengas número, no importa que tengas cita, igual esperas. Hoy en día la gente no quiere eso, bajo ninguna circunstancia. La atención rápida. Entonces, como organizaciones también tenemos que hacer un proceso de educación al cliente y proporcionar herramientas que le permitan gestionar desde su casa. Entonces, cuando tenemos menos gente en los servicios de atención al cliente, hay un proceso mucho más ágil y más seguro. Para futuro, esto debería ser un modelo, y este modelo igual cambiará productos que ofrecer, porque cuando ya no tengo algunas estructuras, entonces los productos también cambian, los requerimientos de los clientes cambian. La forma, las culturas como tal, la cultura organizacional y la cultura popular también va cambiando. Entonces, las organizaciones tienen que hacer cambios para satisfacer estos nuevos requerimientos de los clientes. Y cuando los clientes tienen nuevos servicios y nuevos productos, entonces van presentando nuevos requerimientos que espiralmente van generando nuevos cambios. Entonces, cuando cambio los productos, cuando cambio el servicio, cambio el cliente. Cuando el cliente cambia, entonces devolverá a cambiar productos, devolverá a cambiar servicios y devolverá a cambiar procesos. Y de forma espiral, las organizaciones también van generando cambios más lentos o más rápidos que van generando beneficios para la economía y para la productividad propia de la organización. En consecuencia, para las personas de las empresas también. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Finalmente, yo creo que las necesidades básicas van a seguir siendo las mismas. Porque, ¿cuáles son los grandes mercados? El mercado de la salud, el mercado de la prosperidad, el mercado del dinero, ¿verdad? El mercado de las relaciones, el amor, lo que yo llamo la fórmula del estornudo, salud, dinero y amor. Lo que cambia son las condiciones y como empresario uno tiene que ir adaptando los procesos para ofrecer lo mismo de maneras distintas. Así es. Lo está pasando con todo lo que es la formación online, lo que hacemos capacitación. Muchos capacitadores que se enfrentan ante esto dicen, como yo dicto un taller, el taller que venía dictando presencial, ahora lo hago online. Y lo que yo les digo es que no puedes hacer el mismo taller. Ahora, los objetivos siguen siendo los mismos. El proceso emocional de los grupos sigue siendo el mismo. Lo que tú tienes que ahora simular dentro del online es ese proceso. Y eso implica una flexibilidad de conducta y una adaptabilidad impresionante. Que además a mí me parece súper mágica, ¿no? Y fabulosa el reto que nos está enfrentando esto a los que hacemos. Capacitación presencial y ahora online. Pero finalmente vamos a hacer la adaptación. Y si no, pues como los dinosaurios, vamos a perecer. Es así. Es así. Es así. Yo espero que me queden por lo menos 30 años de vida más. Así que vamos a apurarnos todos para poder permanecer acá un rato más. Gracias. Este... Encantado con esta conversación para cerrar. Me gustaría que dieras como para ti, ¿cuáles son las pautas más importantes de hacer en estos cambios? Y bueno, a todos, recuerden, señores, los likes, los me gusta, los me encanta. Todo eso son gratis. No los cobramos. Así que puedes poner aquí todo eso. Y Fanny además nos va a contar dónde contactarla. A ver, ¿qué hacemos, Fanny? ¿Qué hacemos con todo esto? Mira, con todo esto, primero hay que sentarse y respirar. ¿Sí? Primero hay que centrar nuestras energías en nosotros. Porque esto no es un carrito. Es un camión muy pesado que nos está pasando. Entonces, tenemos que ir con él. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que crear ya nuevas formas, ¿sí? Para generar bienestar para las personas, que creo que es lo más importante. Las organizaciones con toda seguridad van a seguir, unas con más o con menos ventaja, pero las organizaciones van a seguir. Vamos a ver nuevas formas, nuevos modelos. Y tenemos que repensar. Repensar cómo vamos a continuar en este proceso con beneficio para todos. Hay que mirar la empresa, cómo beneficiar a la empresa. Hay que mirar a la gente, cómo beneficiar a la gente dentro y fuera de las empresas. Porque las personas también están afuera. Y el estar afuera también exige muchísimo conocimiento. Exige muchísimo bienestar. Muchísimo el saber quién soy y cómo soy, qué es lo que tengo, para poder engancharme a lo que sí vale la pena. Sí, me encanta. Mirar muy bien la familia, a los amigos y buscar las formas. Simplemente hay que flexibilizarse para adaptarse a estos nuevos procesos. Y agradecerle a los milenios que nos enseñan todo este proceso acelerado, que para nosotros es, como nos decía una amiga antes, es el pato en el árbol o la ardilla en el árbol. Entonces, vamos a aprender a hacer más ardillas que patos. Así es. Oye, me encanta esa mirada tan proactiva, tan positiva, además. Y que, bueno, además teníamos, hace poco estuve en una de estas entrevistas con Carmen de Zapata hablando sobre los milenios, ¿no? Y había tanto tema con los milenios, de que son una generación perdida, absurda, imbécil, y resulta que son, nos están dando cátedra ahorita. Los más acertados en este momento. Exactamente. Y entonces, en el fondo yo digo, finalmente la naturaleza agarra su curso y prepara a lo que le va a tocar dentro de lo que tiene que ser, ¿no? Y usted decide cómo, si va con la marea o en contra de la marea, pero tiene que llegar. Y nos toca a los más usados decidir, a ver, será que tenemos que enseñarles lo que nosotros, el legado que nosotros tenemos, porque también tenemos un legado importante, y ver que aprendemos de ellos para poder adaptarnos y no quedarnos como los dinosaurios. Vamos a ver algunos comentarios aquí que están escribiendo muchísimo. Me encanta esto. Tenemos aquí a Julia desde Italia, de mitad de primavera, gracias primavera por hacernos los comerciales. A ver, Maruelis dice que le están enseñando a relajarse un poquito. Importante la relajación, la respiración. A ver, Kelvin está saludando desde Chile, gracias Kelvin. Ok, a ver, Pirri dice que se... Ay, me encantó que se mencione el peso del líder en este nuevo reto. Si tiene elementos claros, la frustración para ambas partes aumenta. Totalmente, totalmente. A ver, otro comentario de Pirri. Si tenemos lineamientos claros, nuestra energía la canalizamos de forma efectiva, incrementando la creatividad e impactando el enfoque de procesos. Totalmente. Hay que eliminar los desgastes. Los desgastes emocionales. Totalmente. O sea, completamente de acuerdo, Fanny, siempre debería haber sido así, pero ahora en este presente con más razón y considerar el salario emocional. Oye, este tema es muy interesante, ¿verdad? Que hay un tema del salario emocional que algún día pudiéramos hacer un programa sobre eso. Importantísimo, sí. Súper interesante. A ver, por aquí nos dice Brunelia, no está apareciendo el comentario. De hecho, en la actualidad, ay, pero me perdió. Las organizaciones se centran en el producto independiente de la estrategia y proceso. Lo que importa es la meta cumplida. Sí, exactamente. Carlos Reyes de Venezuela, los felicito por el programa. Gracias, gracias, Carlos, muy amable. Yo, mi cuñado. Ah, sí, tu cuñado. Pero también los trabajadores trabajan más tiempo por meta cumplida, pues los criterios de eficiencia y competencia están a la orden del día. Totalmente. Bueno, y el tema que conversábamos, el tema de inteligencia emocional, por cierto, los invito al grupo de Facebook de José Luis García. Tiene un grupo que se llama Inteligencia Emocional para Todos. Está haciendo cosas muy interesantes en su programa Cine para Crecer, la mirada de las películas hacia una integración de emociones. Muy, muy bonito el trabajo. De verdad que chévere. A ver, Dani de Venezuela nos dice que el tema está muy interesante, que en algunos casos con este tema de tu trabajo, he notado conocidos que trabajan sin horario, supervisores que exigen respuestas a las altas horas de la noche. En mi caso he marcado límites, pero noto muchos conocidos con este por ese tema. Es muy importante. Sí, yo creo que es que hay un estrés de ambas partes, ¿no? Como tú decías, yo necesito demostrar que estoy trabajando porque no me están viendo y los jefes también, de buenas maneras, así como que... Los jefes necesitan perseguir porque eso es lo mejor que aprendieron. Exactamente. Entonces ahí yo creo que lo que está diciendo Dani es muy interesante. También hay que aprender a poner límites. Yo estoy en mi casa, ¿sabes? Yo no me puedo escribir a las 9 de la noche, espérate hasta mañana, ¿sabes? No estoy disponible. No, en todo caso si escribes no importa. Espera hasta mañana la respuesta. Así es, exactamente. A ver, ¿por dónde voy que esto se me fue? Silene, muy buen contenido. Impresiona porque lo has mostrado con maestría. Es que ahora es más importante considerar la vida personal con la ocupación laboral. Muchas gracias por el punto de vista tan claro y concretamente mostrado. Gracias, Primavera, muy amable. Qué bonito feedback. Adecuación de procesos humanos, operativos y críticos. Así es, Silene, muy buen programa. Gracias, Fanny Lenín. Bueno, qué chévere que les gustó. Pienso vivir. Brunel ya dice que ya piensa vivir unos cuantos años más. Nosotros también. Así que tenemos que seguir adelante. Adaptarnos, pues si no nos deja, nos come como el dinosaurio. Ajá, a ver. Y no vamos a tener que guardar, si no, guardado, pero guardado de verdad. En el cuarto sin salir, porque si no, no vamos a estar al día. Sí, señor. A ver, Marbelis dice que muy bueno. En la ABC de hoy, mucha flexibilidad de conducta en estos tiempos. Total, gracias, Fanny. Qué buena oportunidad para generar cambios importantes en las empresas y flexibilizarse, como dices. Y interesante el tema tratado. Muchas gracias por presentarlo. Bueno, gracias por sus comentarios. Gracias por participar. Gracias, Fanny. Es súper interesante la conversación. Me encantó. Divino el tema. Además, me encanta que lo pudimos ver el lado humano de los cambios que estamos haciendo. Y sobre todo una perspectiva optimista, porque lees muchas cosas por ahí que son así como que el mundo se está acabando. O sea, en cualquier momento nos tenemos que cerrar la tela. Sí, sí, es así. Gracias a ti, Lenín, por esta invitación. Muy interesante trabajar con ustedes siempre. Gracias, cariño. Bueno, y a todos ustedes, gracias, gracias por estar aquí un sábado más. Recuerden que todos los sábados a las 11 de la mañana, hora Costa Rica, revisa tu horario, porque hay gente que después entra y dice, hey, pero a las 11, no, pero a las 11 de Costa Rica, estamos con temas súper interesantes. Temas de todo tipo, de todas las áreas que nos atañen al ser humano, pero siempre con una mirada optimista, siempre a crear abundancia, bienestar, conciencia, por eso se llama ABC, y buscando la plenitud y la felicidad. Carpe diem, cual mínimo, credula, postero. Aprovecha el día, carajo, aprovecha el día, que nada que ver con que mañana pasado va a ser mejor. No, hoy es el mejor día de tu vida, así que sácale el provecho, sácale el juguito. Dios me lo bendiga, me lo favorezca y me lo haga millonario saludable, que todo el mundo lo quiera. Chao, nos vemos el sábado que viene. Chao, Fanny. Chao, Lenín, gracias. Un abrazo. Gracias.